Pues ya hemos hablado largo, durante mucho tiempo, de este tema de la reforma al Poder Judicial. Hablamos ayer particularmente de la iniciativa presentada por Adán Augusto López, la llamada supremacía, supremacía del Poder Ejecutivo. En el Senado, las bancadas de Morena, leo este resumen del diario El Universal. En el Senado, las bancadas de Morena, PT y Verde, aceleraron la aprobación de la iniciativa para establecer la supremacía constitucional e impedir que cualquier adición o reforma a la Carta Magna sea impugnada a través de controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos. Se prevé que hoy se vote en el Pleno. Aquí en el estudio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Láñez Potisek, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre de nuevo con nosotros. Ministro, gracias. Gracias. Muy buenos días, Azucena. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. ¿Cómo está? Mal. Muchas gracias, Azucena, ¿y tú? Pues, con incertidumbre. No sabemos qué puede pasar con esta reforma al Poder Judicial número uno y esta iniciativa de supremacía que todo parece ser. Va a votar a favor Morena y sus aliados. Van a votar a favor Morena y sus aliados a partir de hoy. ¿Qué significa esto? Ministro, ayúdenos, por favor, a entender con la claridad que a usted le caracteriza. A ver, aquí ha habido un debate muy, muy, muy amplio en que si la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Constitucional, puede o no anular una reforma constitucional. Leyes, pues ya sabemos que sí, ¿no? Vía la acción de inconstitucionalidad o vía, esa es una vía, hay otra que es una controversia constitucional. Si puede la Corte decir, esta ley es contraria a la Constitución por dos razones. O porque el procedimiento no se cumplió para llegar a esa ley, o porque de fondo, en su sustancia, es inconstitucional. Es violatoria de algún derecho, etc. Es violatoria de algún derecho humano, y entonces la Corte dice, no, 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 esa ley, aunque haya sido votada por toda la mayoría que quieras, no puede ser válida. Contraviene los derechos humanos. Si la mayoría vota por, de alguna elección, la pena de muerte, la Corte va a decir no. La pregunta es, ¿puede hacer eso también cuando hay reformas a la Constitución? Lógicamente, los legisladores de la mayoría y algunos, incluso algunos miembros de la Corte, consideran que cuando es la Constitución, ese órgano revisor de la Constitución no tiene límites. No tiene límites. Cuando se modifica la Constitución, digamos, los requisitos que te da la propia Constitución para modificar un artículo de la Constitución es las dos terceras partes de cada una de las cámaras y la mayoría de las legislaturas estatales tienen que aprobarlas. O sea, hay todo un procedimiento, ¿sí? Bueno, los legisladores de la mayoría piensan que eso es intocable, pero en las dos vías, Azucena. Es decir, aun cuando se violara el procedimiento para ellos, aun cuando no se lograran las dos terceras partes, aun cuando no se reuniera la mitad, hubiese otro tipo de violaciones al procedimiento que son graves, porque no nada más el quórum, que no estaba el quórum, o sea... O el procedimiento que fue muy acelerado, que tenía errores, etc. El fast track, por ejemplo, donde tú excluyes a las minorías, haces el famoso albaso legislativo. Que se va a aplicar hoy otra vez. Por ejemplo, entonces, en esos casos, ellos piensan que tampoco la corte, o sea, no hay poder humano que pueda detener una reforma constitucional, tanto en el procedimiento, lo cual, pues Azucena me parece que es totalmente irracional. Entonces, si no se logran las dos terceras partes, ya el Tribunal Constitucional no puede decir nada. Ahora, digamos, vamos a suponer que no fue el caso, pero vamos a suponer que en la reforma al Poder Judicial sí se dieron las dos terceras partes de senadores y diputados, 17 congresos, aunque se habla que algunos no tenían el quórum suficiente, pero vamos a decir que estaban los 17 congresos. Aun con este procedimiento cumplido, si hay una violación a los derechos humanos que se plasma en la Constitución, teóricamente con esto la Corte no puede hacer nada, no puede defender a los ciudadanos. Exactamente. Yo no soy de esa corriente. Lógicamente, cuando, como tú dices, dejemos de lado el procedimiento que se cumpliera todo impecablemente, ¿no? Digamos que todo está al 100%. Ajá. Puede el Tribunal Constitucional, en México y en otros países, puede decir, oye, pero hay ciertas, le llamamos cláusulas, ¿no? Petra se llaman. ¿Por qué? Que son inamovibles. Entonces, ¿cómo el respeto a los derechos humanos? Si ese, con toda la legitimidad de esa mayoría, hace una reforma, vámonos al extremo porque eso nos ayuda a entender. Vamos a suponer que esta mayoría, con toda la legitimidad de las dos terceras partes y todo, restablece la tortura, como en México, ¿sí? O dice, esta va a ser una monarquía, ya no va a ser un régimen republicano, o he dado yo el ejemplo en el Pleno, en la Suprema Corte, o dice, toda mujer que interrumpa su embarazo, cualquiera que sea la causa, cadena perpetua. O dicen, como decía un candidato presidencial, de quien se sospeche que robó, vamos a cortarle las manos, y entonces las dos terceras partes del Congreso dicen, sí, a cortar manos, y los 17 Congresos dicen, sí, vamos a cortar manos, y se sube a la Constitución. Y agárrate, ¿no? Porque si agarran a alguien, vamos a suponer, robando una pieza de pan porque tiene hambre, o sospechan que alguien robó alguna cosa, pues ya para que sea, cuando se averigüe, ya le cortaron las manos. Vamos a irnos a ese extremo. Vámonos a ese extremo. Entonces, la Corte dice, pausa, esto no puede ser. Esto no puede ser. Aunque a ti te toque reformar la Constitución con un procedimiento específico, no puedes llegar a ese extremo. No puedes llegar a ese extremo. Porque entonces, bajo el argumento de tengo las mayorías suficientes para hacerlo, bueno, esas mayorías, esa representación de esas mayorías, perdón, pero no siempre respetan derechos humanos. Sí, lo popular no siempre respetan los derechos humanos. Claro que no. Porque sabemos que si le preguntamos a la mayoría de las personas en un país tan lastimado como este, están a favor de la pena de muerte, están a favor de la prisión preventiva, están a favor de etcétera, etcétera, porque estamos muy lastimados. Pero esto no nos vuelve más civilizados, nos vuelve más bárbaros. Nos avanzamos menos como sociedad. Así es. Entonces, de eso se trata este debate. Por eso es muy importante. Y a otra vez vamos al fast track. Para intentar que la Suprema Corte de Justicia, ahora que han llegado a impugnaciones, tanto vía juicio de amparo, como controversias y acciones de inconstitucionalidad, no pueda nunca revisar la Constitución, una reforma constitucional en ningún caso. Ni por procedimiento, que por procedimiento ya se me hace una exageración. Digamos que no pudiera el tribunal, por favor. Sí, es decir, tuvimos las dos terceras partes, pero solo 16 congresos, pero no importaba. No importa y no puedes tocarla. Oye, eso ni siquiera es Constitución todavía, ¿no? Pero de fondo también es importantísimo el debate, porque eso estaríamos nosotros reconociendo que ese poder no tiene límites. No hay límites. Y con todo respeto, en un régimen democrático y republicano, claro que debe de haber limitaciones aún para esto. Ahora, déjeme preguntarle, ministro, es el ministro Javier Lainez Potisec, a la sociedad, a quienes nos escuchan dirán, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Es decir, es un debate que no genera mucho interés. ¿Por qué preocupa esto para los ciudadanos de a pie, los que estamos todos los días trabajando, haciendo nuestra vida normal? ¿Por qué tendría que preocuparnos? Claro que nos tiene que preocupar, porque el día que esa mayoría, tanto de Cámara de Diputados como senadores, y la mayoría de las legislaturas, ya lo dijimos, decidan, a lo mejor ni siquiera voluntariamente, te lo puedo reconocer, aprobar una reforma constitucional que está violando derechos humanos, eso, olvídate de este litigio con el Poder Judicial y todo, nos va a afectar a todos los mexicanos y los mexicanos. Mira. Ya su casa no es suya, porque así lo decidió la mayoría. Exactamente. Entonces uno corre como ciudadano a la corte, protégeme, no se va a poder. Se va a valer la expropiación, sin garantía de audiencia, y ya no va a haber pago de indemnización, porque fíjate que, como es una obra pública. Continúa aquí con nosotros, en el estudio de Grupo Fórmula, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez Potisec. Ministro, ayer se dio un gran debate, después de que Adán Augusto López, el morenista, presentara esta iniciativa de supremacía. Se dio un gran debate, muchas críticas, y ellos decidieron al final retirar la modificación que habían hecho al artículo primero de la Constitución. Pero, quiero preguntarle a usted si esto es suficiente, si con esto dejamos de correr peligro de que se violen los derechos humanos. Dejan intocado, digamos, sin tocar, pues, el artículo primero, pero modifican un par de artículos más. ¿Hay algún cambio de fondo en la propuesta? No, yo te diría, Azucena, digo, mínimo, 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 quitaron lo que para mí era aberrante en el artículo primero constitucional. O sea, no tenemos que agradecerlo. No, no, hay que agradecer. O sea, porque eso ya era, aun cuando un tratado internacional, suscrito por México y parte de nuestra Constitución, te esté dando un derecho, aun cuando se viole ese derecho, no se va a poder hacer nada. Palabras más, palabras menos, eso estaban poniendo en el artículo primero. Tú no puedes dejar de aplicar la ley o el artículo constitucional, aunque sea inconstitucional. Entonces, eso es lo que quitaron. Yo digo, bueno, pues, digo, menos mal. O sea, de verdad que esta legislatura, y además todo rapidísimo, sin un debate profundo. Sin reflexión. Sin reflexión está constantemente, y de verdad lo digo, atentando, de verdad, no exagero contra derechos humanos y contra todo eso donde se había avanzado durante años. Decadas. Solo te doy un ejemplo. Hace, ¿qué sería? Dos meses aprobaron, así también fast track, una reforma en la ley de amparo donde te dicen el juicio de amparo nunca, nunca va a tener o poder tener efectos generales. Tú dices, ¿qué es eso? Entonces, digo, esto es porque les molestó a algunos jueces que vía el juicio de amparo otorgaron un amparo no solamente para el que lo solicitó, sino dijeron, este es válido. Para todos los que están afectados por esto. Por esto, exactamente, ¿no? Está bien, vamos a... Está bien que se debata y que digan, no, ya, a mí se me hace que es un exceso. Muy bien. No, pero ellos pusieron a rajatabla. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, yo te lo digo, oye, ya habíamos avanzado en que hay ciertos derechos, como los ecológicos, donde aunque sea Azucena la que pide el amparo en materia ecológica porque hay un riachuelo que pasa ahí al lado de su casa que apesta, que está totalmente contaminado y el juez le diga, hay que lim... A la autoridad lo tienes que limpiar porque estás violando el derecho... Bueno, los efectos de esa sentencia son generales porque no nomás te vas a beneficiar tú, sino toda la comunidad. Esos son efectos generales. Exacto. Bueno, ahora yo entendería que ya no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haya estos amparos porque se construyó una obra sin la manifestación de impacto ambiental, no, no te puedo considerar el amparo. Digamos que van a tumbar una serie de casas porque van a construir una obra y entonces el vecino del número 100 se ampara. Gana el amparo y no le tumban su casa, pero sí tumban la de los otros vecinos porque entonces no tiene una consecuencia para todos y no solamente para la persona que lo puso. Si cada quien quiere tener el beneficio, digamos, de que no le quiten su casa, cada uno tendrá que poner un amparo que cuesta tiempo, que cuesta dinero, etcétera. Entonces, para mí sí es preocupante estos fact-track que estamos encontrando, todos dando marcha atrás en procedimientos, en sentencias que eran en beneficio de los derechos humanos, pero además ordenados por la propia Constitución, no es que a los jueces se nos ocurriera ser innovadores y tejer por ahí, si me explico, sino porque había un mandato constitucional. Ahora, si creíamos que se denunciaba que ya era grave este tema de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, ahora se suma esto. La Suprema Corte no puede meter mano a la Constitución aunque se esté violando los derechos humanos. Entonces, en la primera parte de la elección de jueces, ministros y magistrados, ya hay un pleito, incluso al interior de Morena, sobre quiénes van a ser los expertos que van a tener la llave para abrir las candidaturas a estos puestos de elección popular. Al final, el que quiera se inscribe con los requisitos que ya conocemos, pero quienes van a decidir al final son unos comités seleccionados por el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así es. ¿Qué tan seguro es esto, tener esta llave, ministro? O sea, lo dije yo desde el principio, ¿no? Esos comités los pusieron ahí como para garantizar, vamos a decir, así lo dicen, la idoneidad, para que lleguen aparentemente los mejores. Pero, como tú lo acabas de decir, cada órgano, el Ejecutivo, el Legislativo y nosotros, formamos nuestro comité con nuestras reglas y cada comité fija sus reglas. No hay ningún matiz de autonomía de ese comité frente a los que los nombramos, ¿eh? El comité que nombre el Legislativo depende y es nombrado por el Legislativo y el Legislativo como quiera, dice la ley y la Constitución y saquen sus propias reglas. Ellos van a evaluar la idoneidad, ¿sí? Ellos van a decidir quién tiene las características para ser juez. Y te vas metiendo al procedimiento. Hemos tratado para que no se piense que la Corte está saboteando. Bueno, vamos a cumplir mientras no haya suspensiones, pues vamos cumpliendo lo que nos dice la Constitución. De verdad, Azucena, más te vas metiendo al procedimiento y dices tú ¿qué es esto? ¿sí? Tienes primero por la prisa y siempre lo dije, esta reforma no debió haber entrado en vigor sin sacar antes las leyes, ¿sí? Pero además la prisa y los plazos que marcó la propia ley. Entonces tienes un plazo específico para revisar todos los requisitos que pusieron de idoneidad donde se te inscriban mil gentes a temblar todo mundo porque además y tú dices bueno, los requisitos de idoneidad la residencia acreditar residencia vi la convocatoria que sacó el Senado con la credencial de línea acredita residencia no porque los distritos electorales no coinciden con los circuitos judiciales. Hay que hacer un redicero. Claro, entonces que una persona tenga su credencial de elector en Oaxaca pues igual su residencia está en Ciudad de México y cuando hay elecciones va y vota porque no quiere perder el arraigo para efectos electorales en Oaxaca. Pero eso no significa que él pueda ser electo en Oaxaca como juez porque el chiste en principio es que los oaxaqueños se elijan a los de ese circuito. Ahí tienes un problema calificación que tú dices ay bueno eso está fácil ocho mínimo o nueve en las materias en las materias según por la que tú vas a concursar si es penal si es telecomunicaciones ¿sí? ¿qué materias vas a escoger? Por ejemplo procesal penal derecho penal uno o sea homologar ese criterio o sea exactamente o sea cuáles materias que no se llaman igual que cada universidad un juez que pueda tener nueve de promedio perdón un candidato perdón no que pueda tener nueve de promedio en su carrera pero no llevo telecomunicaciones y va a concursar para el tribunal especializado en comunicaciones se le descarta bueno esos son los requisitos que aparentemente decíamos bueno esos son fáciles contra eso hay impugnación si tú descartas a alguien ahí ¿sí? aparentemente digo aparentemente porque no está muy claro puedes impugnarse a ti te descartan desde esa fase por alguna razón porque mi materia no se llamaba comunicaciones se llamaba este o me negaste la residencia ¿no? o cualquier otro requisito bueno y van a necesitar un ejército para hacer esas revisiones pero después de eso viene la calificación de idoneidad también debe de ser impugnable bueno pues las leyes no traen ¿sabes qué dijeron? impugnas ante la corte o el electoral nosotros no somos competentes en materia electoral no sabemos cuál es el procedimiento exacto aplicar en esto y dice y resuélvalos con oportunidad para no privar a nadie de su derecho solamente te voy a dar un ejemplo nosotros tuvimos un concurso cerrado cerrado significa de los que solo entraban personas de poder judicial y se inscribieron más de mil setecientas personas aquí ¿dónde se nos inscriban? mil quinientos porque acuérdate que eso está abierto a todos además nos dice para calificar la idoneidad audiencias públicas con que nosotros tengamos que hacer audiencias ya sacamos el cálculo de mil quinientas son nueve meses contando que el comité trabajara ocho horas diarias cinco días de la semana dijimos no es serio y empezando ahorita alcanzan no es serio no es serio ¿quién va a calificar esa elección? oiga ministro ¿cómo ve que el tribunal le dio luz verde hablando de procedimientos al INE para que vaya preparando el proceso de elección? yo te diría Azucena que desde mi punto de vista el tribunal no es competente para decidir si aplica o no una suspensión dictada en juicios de amparo a mí me está me parece y otra vez ahorita me voy a separar de la reforma judicial para que no piensen que es porque estamos protegiendo los privilegios y los derechos solo de los jueces magistrados ahí te va me preocupa muchísimo que se está haciendo ya una regla que cada autoridad decide si respeta o no respeta una suspensión bueno ya o sea la presidencia de la república desde ahí y empecemos o sea ya cada quien dice sí no yo creo que no es competente entonces no voy a respetarla ahora perdóneme termine cuidado Azucena porque olvidémonos del problema de la reforma judicial ya encontraron el caminito eso a quien va terminar perjudicando es otra vez más ciudadanas y ciudadanos porque el día que te quiten tu licencia para para tu negocio que te quiten una vamos concluyendo creo ministro Javier Lainez Potisec termine la idea que habíamos dejado pendiente respecto a los derechos entonces te decía yo es muy grave que ya en este país cada quien cada autor está diciendo no yo creo que no es competente entonces no la obedezcan sí o no qué bueno que hay suspensiones pero pues yo creo que se violaría la constitución si las acatas como acá acaba de pasar no y yo te diría cuidado otra vez más allá de la del problema con el poder judicial cuidado a los ciudadanos y a las ciudadanas porque esas suspensiones en el juicio de amparo son protectoras de tus derechos entonces el día que te clausuren la miscelánea la pequeña empresa o la grande la concesión una expropiación mal hecha y que el juez diga esto se detiene sí o la obra construida sin manifestación de impacto pues la autoridad ya encontró el caminito no a mí se me hace que eso no procede entonces no la sigamos oiga pero esto solamente deja en indefensión a los ciudadanos porque los ciudadanos no podemos decir ah no no procede yo no voy a acatar una suspensión a nosotros si nos llevan a la cárcel exacto claro es decir los funcionarios pueden seguir el ejemplo que se ha dictado desde Palacio Nacional diciendo no tienen superioridad no tienen facultades y no la acato se están excediendo entonces no no puedo acatar algo que es ilegal entonces ahí nos quedamos los ciudadanos cuando espérame para quien dice no pero entonces los jueces son ultrapoderosos si hay recurso eso no significa que el juez no pueda equivocarse o pueda dictar una suspensión pues que no procedía exactamente la ley se interpreta pero entonces hay recursos para decir y eso ya no lo resuelve el juez sino un tribunal colegiado donde ya son tres o la corte donde decimos no esa suspensión estuvo mal otorgada y la revocas o sea yo no estoy diciendo que lo que diga un juez es es la perfecta la verdad exactamente hay errores hay errores pero no aquí que digamos una consulta para ver que opina el tribunal en este caso como en el caso del INE exactamente y que diga no 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 yo creo que se violaría la constitución entonces no hagas caso a las suspensiones a mi me parece que es gravísimo más allá de estos problemas de esta reforma al poder judicial ahora la suprema corte de justicia de la nación tiene facultades para echar atrás hoy esta reforma al poder judicial las tiene desde mi punto de vista yo no sé si se lograrían las mayorías en necesitan ocho ¿cuántos votos necesitan? en acción se requieren ocho votos sí bueno también estamos en discusión porque la reforma está tan mal hecha que acuérdate que aparentemente la exigencia de ocho desapareció del texto constitucional para que sean seis para que sean seis ahí se abrió también el margen de interpretación seis cuando llegue la nueva corte o sea sí hay argumentos muy válidos que yo he escuchado de compañeros en en el pleno que dicen que además pusieron ahí un transitorio interpreta literalmente lo que te estoy ordenando ahí así de plano y ya está en vigor teóricamente entonces son seis o ocho donde sacamos los ocho eso todavía tendremos que definirlo si van a ser seis o ocho la cuestión supongamos que son ocho vamos a suponer si requeriríamos ocho pero la pueden echar atrás en vía acción y controversia hoy en día sí cuidado porque si digo no es por echarles pero por ejemplo las tres ministras han dicho no ellas comparten el punto de vista yo lo respeto de la mayoría en el congreso de decir no la corte no la tendría que tener expresa y no puede hacer absolutamente ni en procedimiento ni en fondo es ocho tres morenistas exactamente ocho ministros tres morenistas no esa sería la la votación en caso de que se cumpliera la mayoría lo echaran para atrás y la presidencia dijera yo no acato y sigo adelante que viene yo creo que estaríamos ante un una grave un grave conflicto constitucional con qué consecuencias yo no quiero llegar a ese punto pues con consecuencias inimaginables en este momento es es difícil hacer una proyección de lo que pueda pasar exactamente por lo inédito porque en estrictos sentidos si la corte determina que la reforma no es constitucional si decide no porque es violatoria de derechos humanos y de separación de poderes o sea está pegándole a los pilares constitucionales de una república democrática pues en ese momento dejaría de tener validez para nosotros la reforma aunque voten hoy la ley de supremacía ustedes se van a pronunciar por el pasado no por el no por el futuro nada más para que veas te voy a decir que pusieron un transitorio en esta que está votando que dice que aún los procedimientos en trámite se sujetan a esto bien ¿cuándo se van a pronunciar ministro? no eso sí no lo sé todavía porque pero bueno la corte tiene el tiempo porque esto puede suceder hasta un mes antes o de la elección o sea no entonces no lo sabemos porque ahorita hay las acciones y controversias que están entrando se turnan a un ponente que tiene que seguir un procedimiento también si me explico le pide informes al congreso le pide informes al ejecutivo o sea si hay un procedimiento para que él pueda preparar puede haber recursos por haberlas aceptado no sé si me explico entonces ahí hay un una fase de instrucción que le llaman no hay manera porque dice Adán Augusto López bueno pues la oposición no va a tener bien 50 años la mayoría suficiente para modificar la constitución dice Gerardo Ferrande Noroña no hay poder sobre la tierra que pueda evitar esta elección de jueces, ministros y magistrados el próximo año ¿qué decir ante eso? es un superpoder exactamente entonces yo contestaría diría entonces es la posición que el órgano reformador de la constitución en México no tiene límite alguno para ellos yo creo que para un tribunal constitucional eso no puede ser válido se habla mucho ministro y yo he tratado de ser muy cuidadosa con esos términos del inicio de una dictadura totalitarismo autoritarismo usted con su experiencia ¿qué ve? no yo también quiero ser muy cuidadoso con la utilización de esos términos pero a ver asocian es como todo cualquier poder sin control tiende a abusar pero esa es la historia de la humanidad o sea eso desde la revolución francesa lo sabemos si me explico por eso desde la declaración universal de los derechos del hombre desde la revolución francesa se dijo separación de poderes derechos humanos eso es una constitución contrapesos esos son exactamente y ahora está desbalanceado poder ejecutivo poder judicial poder ejecutivo poder legislativo contra pareciera poder judicial o viceversa así es no hay una armonía un equilibrio de poderes en riesgo de perderse bueno se perdió ya una parte así es bueno pues ministro ¿hay alguna conclusión una reflexión que nos quiera dejar para quienes estamos escuchando y la verdad es que se nos complica un montón entender tanto tecnicismo de pronto sí me imagino que no son nada amables estos temas yo solamente salirme del conflicto poder judicial con el legislativo para decirle a los ciudadanos a las ciudadanas que es nuestro presente y nuestro futuro el que puede estar en juego si si estos controles o si reconocemos que hay poderes ilimitados en este país porque no va a ser contra el poder judicial no va a ser contra el organo del estado sino que esto termina revirtiéndose y va a afectar a los ciudadanos si alguien cree no eso no me afecta espérate y podrás verlo aquí ya había un claro atentado en el artículo primero el que quitaron donde decían aunque haya violación a derechos humanos no dejas de aplicar esa norma ministro es usted muy amable como siempre por estar aquí gracias gracias buenos días y suerte el ministro Javier Lainez Potisek